Muy buenas tardes Andalucía, les saludamos desde el Palacio de Congresos de Cádiz. Estamos aquí para disfrutar con la gala de entrega de premios de la ONCE. Premios Fermín Salvochea cumplen un cuarto de siglo, 25 años premiando coplas que se involucran con la problemática social, con la solidaridad humana. Así que Canal Sur Televisión desde este momento y hasta las 8 y media de la tarde, aquí en directo desde Cádiz, la ciudad de la libertad, la ciudad de la alegría que celebra su fiesta popular, te vamos a saludar paisanos y te vamos a llevar las mejores coplas de cuatro agrupaciones que han sido premiadas por la ONCE. Ellos van a cantar aquí en el Palacio de Congresos de Cádiz y van a llevar sus coplas y su mensaje para Andalucía, España y la humanidad. En unos minutos volvemos paisanos. Hasta ahora. En un sueño infinito pendiente de una vida en su cuerpo y en el nido a sus doctores hizo cumplir una promesa que hicieran que su hijo la luz del día viera que a la ciencia le podría servir y ella descansaría feliz dándole un sentido a su existencia con la ciencia y con tu voluntad conseguiría al acercar a tu nombre el milagro de la vida tu amor y tu bondad no se marcha con tu alma que se ha quedado aquí para que así niñona calma y el resto más hermoso que queda sin pedir nada que grande debe ser poder sentir la virtud que te hace dar la existencia una semilla tan grande que hasta a ti te hizo olvidar que la tuya se deriva ¿Quién dijo amiga? ¿Quién dijo que tras la muerte vida no había? Me la encontré en la calle yo la miré en silencio su perfume de guerra profanó mi sentimiento sus piernas me enseñaron los caminos que conducen a Roma la Virgen y el pecado eran la misma persona en sus pechos se le marcaban todas las manos de madrugada de los teatros de Bacotilla y en sus pelos habían rechumbido la fantasía de los maridos y la rutina de cada día grabado a fuego en sus caderas no soy de nadie soy de cualquiera en sus labios y en su piel todo el asco de una mujer que se abre como una rosa y en su cara ese dolor de vender en cada ocasión su negra perla preciosa en su cintura esa desgracia él le bajaba también entre en su ciencia en una cama va a poder comer caliente de pronto alguien se acercó no era más que otro comprador que precisaba consuelo de nuevo se dio por amor arrastrando su cadena en la calle la dejé pero esa noche yo recé María 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 ¡Vámonos! En mi calle tengo claro que no hay comando de terroristas Hay un asesino que a su mujer la tiene en su lista No hay bomba ni metralleta pero en mi calle hay un arsenal El machismo más violento, el terror de un elemento que parece muy normal Ella no recibe, canta que le sigue Que se vaya lejos y que su vida quiere salvar Si se va la persigue Y su etapa particular logrará encontrarla para secuestrarla a través de su hogar El terror que la amenaza nunca reclama su independencia Él le sigue a su sirvienta que siga siendo su propiedad Ella es tan poquita cosa para ponerla en una escorta Su persona nada importa, no es ministro concejal Ella va a defenderla, ella va a defenderla No tiene un juegazón que se apunte tanto porque su caso a nadie interesa Si se acaba su infierno no acudirá el gobierno a un entierro del montón No busca entre la sombra, nadie se esconda y ponga una bomba bajo su coche Pero evita cada noche tener un roce con el terror En su casa no hay comando, hay un barrio amenazando Y no ha de perder de vida Ella sola y sin protección Espera su atentado Durmiendo al lado de su terrorita ¡Ay, por Dios, si esto es que no puede ser! ¡Ay, virgencita del abrigo de pana! ¡Qué alta estoy de carnaval, chicos! Pero que estoy muy alta yo, ¿eh? ¡Ay, por Dios, qué jactura de coplero! Es que me lo ponen todos perdidos Que me lleva la santa mañana limpiando esta casa Pero no como ustedes, ¿no? Yo de rodillas con el estropajo Que estaba todo empercochado Tantas serpentinas y tantos papelillos ¡Ay, por Dios, si es que esto no puede ser! ¡Ay, ay, 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 virgencita del abrigo de pana! ¡Qué alta estoy de carnaval! ¡Panchita! ¡Panchita! ¡Ay, qué quieres, Catalino! Pero, pero, pero... ¿Catalino de qué? ¡Cascales! ¡Me llamo Cascales! ¡Que sí, Catalino! Oye, chico, que no me pise lo limpiado, tú ¡Es que...! ¡Que te quites, Catalino, te he dicho! ¿De dónde voy? ¡Ay, mira, Catalino! Ya está bien, ¿eh? Que me he jaltado de frega hasta mañana Que mi señor está a punto de llegar Que ya viene, que ya está llegando No llego, no llego No, no, no llego tarde, ¿verdad? Ahí está Me han entretenido la casa de los espósitos Y bueno, no quería faltar a un evento de estas características Este es mi señor El mismísimo don Fermín Salvochea Fermín Salvochea y Álvarez El que fue conocido como el... El que fue conocido como el mejor alcalde de Cádiz Y quien da nombre a estos premios de carnaval Anda, que hay un premio con mi nombre Premios Fermín Salvochea a la mejor letra de carnaval Letras dedicadas a la solidaridad humana y a la problemática social Don Fermín, son unos premios que da la once ¿Y por qué? Ay, mijito, porque defiende lo mismo que usted La solidaridad y la justicia social Don Fermín, ¿a qué le gusta el carnaval? Mucho, mucho Con el teratachín Y el meneíto Ay, mijo, sobre todo el meneíto Oiga, don Fermín ¿Y qué me dice de las letras de este año? Diciendo lo que tienen que decir De forma y manera Como se tienen que decir Cantando, pues Aquí se tienen que decir cantando Hoy me parece que el señor don Juan Manzorro El presentador ya está llegando por ahí Vámonos No Vámonos Dejemos que este hombre sea con su trabajo Escuchemos a la siguiente agrupación El día El día que murió Don Fermín El auténtico Llovía Casi tanto Como hoy en Cádiz Pero a pesar de la lluvia Amigos míos De toda Andalucía Muy buenas tardes Desde el Palacio de Congreso de Cádiz Vamos a pasar un fin de semana De carnaval de gran categoría Vamos a disfrutar en las calles Con las agrupaciones callejeras Vamos a disfrutar también Con grupos Como este Que está aquí Y que participó Además con muchísimo éxito En el concurso Miren amigos de Andalucía Lo que acontece En este Palacio de Congreso de Cádiz A lo mejor van a pensar Que estamos solos Que se escuchen las palmas Por alegría Vamos Como suenan La fiesta de la libertad La fiesta de la alegría Un abrazo A toda Andalucía Desde Cádiz Tienen aquí Ustedes en sus pantallas Ustedes en el escenario A un pedazo de coro Un pedazo de coro Que es conocido Como el coro De los estudiantes Estaban ellos Lampando Deseando entrar En la gran final Y por fin habéis conseguido Ese objetivo Y nos alegramos Extraordinariamente Porque tenéis una legión De seguidores En el Carnaval de Cádiz Luego te voy a saludar Especialmente a ti José Carlos Luego te voy a saludar Especialmente a ti Pero ahora Ahora amigos Vamos a escuchar Sonidos de tango Sonidos de copla De esta agrupación Que se llama La reina de la noche Y que traen La letra de Antonio Bayón Y José Antonio Valdivia La música De Rubén Cao Y la dirección De Pilar Tejada Ellos Y luego lo escucharán Y lo verán Han compuesto un tango Que se llama Érase una princesa Luego lo escuchan Porque ese es El tango Premiado por la once Ahora Señoras y señores Parte del repertorio Del coro La reina de la noche Vámonos Aplausos Aplausos La noche La noche sorpresa La octubre pasión Se pasea a la diestra En zapatos de tallo Que alimenta el deseo Con caricias de mujer Se refugia en la confusión Huyendo del amanecer Desvelénate Aleluya Índate Vámonos ¡Vámonos ! ¡Vamonos No! ¡Vámonos ¡Vámonos Párcelo De la noche Pálenos ven Af Finally viene ¡Vámonos ves Siento así con el puest Aleluya isés Vámonos Te vas a anochecer, desobedece, arriesgate, en el peligro, piérdete. Te vas a anochecer, no entiendes ni olvidar, libre de elegir mi vida, de sentir la vida en un punto de mentira, prefiero mi verdad. Te vas a anochecer, no entiendes ni olvidar, de sentir la vida en un punto de mentira, prefiero mi verdad. Te vas a anochecer, no entiendes ni olvidar, de sentir la vida en un punto de mentira, prefiero mi verdad. Te vas a anochecer, no entiendes ni olvidar, de sentir la vida en un punto de mentira, prefiero mi verdad. Y que desde luego están animando muchísimo al público que llena el Palacio de Congresos de Cádiz, en esta gala de entrega de los premios Fermín Salvochea de la Once. Enseguida vamos a escuchar el primero de los tangos de esta agrupación, que también mañana, si el tiempo lo permite, que esperemos y deseemos que sí, participará en los carruseles de coros que se celebrarán por las calles del casco antiguo de la capital gaditana. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el primer ensayo ya lo supimos, No va a resultar sencillo, no pueden decir de dos. Vamos a irle rey, no más ni de diva, le enteró en la purpurina, tan conazo y peluco. Y aunque entendimos que el tiempo tiene pasa, que ese puntito arriesgado nos encanta. Pero si nosotros sacamos de la culpa lo que nos pude, vamos de un mismo miedo, vamos para antes que nos volvamos. ¡Gracias! 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 Pues verán, como seguramente muchos de ustedes o todos ustedes conocen y todos seguro que lamentan, efectivamente, hace algunas noches hubo un tonto que insultó a un componente de este coro y que además le agredió. Y eso, en la ciudad de la libertad, donde nació la primera constitución liberal, que fue en Cádiz, La Pepa, hace dos siglos, no lo podemos consentir de ninguna de las maneras. Querido, este aplauso que suena a gloria bendita es para ti. ¡Gracias! 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 Para ti y para tu coro, para que todos sepan que en Cádiz, en Carnaval, nos disfrazamos de lo que nos da la realísima gana. Faltaría más. Señor director general de la ONCE, don Ángel Sánchez Cánovas, ¿está usted ya por aquí con nosotros? Supongo que sí. Aquí está. Bueno. Señor director, encantado. ¿Cómo está? Gracias. Bueno, se le va a entregar un premio a este coro, un premio dentro de esta gala, Fermín Salvochea. Ustedes en la ONCE valoran las letras con compromiso y ese es el objetivo por el que se creó, ¿verdad?, este premio hace ahora ya un cuarto de siglo. Pues sí, la verdad es que ya son 25 años y sobre todo luchando porque en esta gran fiesta, que es el Carnaval, se tenga en cuenta la solidaridad. Nosotros los de la ONCE lo llevamos muy dentro, en el ADN. La solidaridad para nosotros es algo importante, es ponerse en la piel del otro, sobre todo cuando el otro la tiene en carne viva. Y si hablamos de solidaridad, uno de los principales valores de la solidaridad es el pelear por los derechos, pelear por el derecho a ser diferente. Se necesitan valientes, valientes para seguir luchando por derribar barreras, por construir valores y por que todos podamos ser diferentes sin que eso suponga diferencia de derechos. Pues ese es un loable propósito. Muchas gracias, directora. A ver, recogen el premio en representación del toro. Supongo que feliz primer año que entráis en la final del Falla, distinguido con este galardón, pletórico, ¿no? Sí, hombre, sobre todo por el trabajo que venimos haciendo hace muchos años, vosotros lo sabéis, a nivel de cantera de Carnaval de Cádiz, muchos de los que están hoy aquí y hemos llegado a una final de adultos, empezaron con 12 años. Ese trabajo se ha visto recompensado llegando este año a una final que, por lo que nos cuentan y nos dicen, ha sido muy merecida. Seguro que sí. Oye, estoy pensando luego en pegarte un mangazo en la peluca, no sé si esa o lo de los puntas del coro, ya me lo voy a pensar. O lo de las chicas de aquí, iba a estar yo enorme con esa peluca. Gracias, paisanos. Vamos a escuchar ahora ese tango premiado por la once, una letra premiada en la que tocan el problema de la anorexia, además tratado con muchísima delicadeza. La reina de la noche, así suena el tango premiado por la once. Adelante, compañeros. Uno, tres, y... ¡Baila! 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 Música 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 Sonidos de su majestad, el tango, el coro, la reina de la noche, cuarto premio en el concurso de agrupaciones en el Gran Teatro Falla. Un coro que viene apuntando alto desde hace ya varios carnavales, integrado por gente joven, conocido como el coro de los estudiantes. Que sin duda están viviendo un carnaval intenso, apasionado y apasionante. Ahí tienen también el tipo, muy vistoso, muy llamativo, con esas pelucas. Ahí se les ve felices, contentos por participar en esta gala en la que han sido premiados por la ONCE. Una gala que Canal Sur Televisión a esta hora de la tarde les ofrece en directo seis y cuarto desde el Palacio de Congresos de la capital gaditana. Música Y no te voy a engañar, échate la de bueno. Música Se ve que se cuida, se marcha acá el puerto, el ron de Sevilla y su monumento. Sabe que tu gusto por los hombres siempre fue más raro. Música Mamarraxia Que no ver a un capitano en la cola al varo. Pues para que vea que es verdad y que en nota no es normal, tengo por aquí una foto. Y ha tenido que darle la razón, no vea como cargación, me pone como una moto. Música Ojalá me venga a pedir sal, y así puedo verlo más de cerca. Música Música A ti que te pidas sal, ya me encargo yo de darle vinienta. Si de esta noche la reina quiere ser, que mi baila conmigo hasta el amanecer. Sigue los pasos que yo te enseñaré. La mano arriba, tomándole la palma, la batidora y empieza a disfrutar. ¡Venga, venga, 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 que el Durán no se ha movido! Señorito, 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 tráemelo pa' acá, que me lo tomo enterito. Música Desde cerca me las tres llevo por los tacones Música Y tengo ya a los dos pies como dos chicharrones Música O pa' que te enteres y pa' que te jodas, lo mismo me pasa en la boda. Es un sufrimiento el tener que estar dando a la moda. Música Odio los tacones Mismo que vivo yo en to' y para' a boda Una ceba dura en el talón, bojiga de dos en dos Lo mismo que yo en la boda Tengo el velocito reventado, el tobillo mi loca Lo mismo que yo en la boda Toda vida que va a ocurrir A ver cómo te la arregla ahora O me traje la babucha Lo mismo que ha sido en la boda Si de esta noche la brinda quiere ser Vení bailar conmigo hasta el alma de ser Sigue los pasos que yo te enseñaré La mano arriba Conmigo de la palma La batidora y empieza a disfrutar Nena, 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 que Piñeira no se ha movido Señorito, señorito, señorito Tráemelo pa' acá Téremelo con buen término Bueno, pues esos eran los cuplés de la reina de la noche También con muchísimo ritmo, muchísimo movimiento Y el público disfrutando extraordinariamente en esta gala de la once En el Palacio de Congreso de Cádiz Que en directo les ofrece Canal Sur Televisión En este segundo sábado de Carnaval en Cádiz Mañana es el domingo de piñata Mañana habrá carruseles de coros Mañana habrá también distintas celebraciones Por ejemplo, en la Peña de la Estrella Donde se celebra el frito gaditano Y por supuesto, esta noche y mañana Distintas agrupaciones callejeras En diversos rincones del casco antiguo de Cádiz Ofreciendo su repertorio Uno, tres, y... Noche, las revivimientos y escenarios Para la desvergüenza y el descaro Para la reducción de mis pecados Para las indescentes como yo Porque esta noche me toca tu arco Por tan mi vivir Como la reina que la soledad Llegó dentro de mí Traje por trono, color y bandera A sacar su tacón Para que se entreguen y denunan sus penas Con cada acuación Con cada acuación Hoy seré la vida La vida y la canta 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 Desatar pasiones Desatar pasiones Y brillar como nadie brilló Porque esta noche me toca cantar Con placer y reír Por una sola clave Quien esté por encima de mí Seré el escándalo La vanidad y la provocación Seré una estrella Que aborde impaciente Que suba el telón Que suba el telón Llego a las diez menos diez Mi camerino es el tres Cierro la puerta al entrar Hoy dejo mis miedos atrás Mando mi ropa al rincón Desnuda en el tocador Una vez más moriré Para volver a nacer Mientras maquillo mi piel Me empiezo a reconocer La del espejo soy yo La del espejo soy yo Ya voy calentando la voz Apriendo bien el bolser Cristo mi cuerpo otra vez En vueltas libres y charol Puedo empezar la función Y separado Solo por el telón Ya la noquilla Me salga el corazón Me pido fuerte Me armaré de malo Y separado Solo por el telón Teniendo feo Teniendo feo Teniendo esta ilusión Se oye mi nombre Ya lucia mi nombre El miedo se fue Y a mi alrededor Se hace silencio Y por momentos Solo existo yo Curiosidad en las miradas Soy el centro de atención En el salón Ya está sonando mi canción Comienza el show No hay marcha atrás Pero que supo y cometeo Para un parque de lugar Vente a poder gozar Hoy me tengo que ir Para los puestos de la sala Desde el barrio por ahí Yo quiero que no Me dejare Hoy me dejare Hoy me dejare Bueno, 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 estamos en el palacio de congresos. Besitos, Andalucía. Hoy queremos bailar todos juntos, la reina. Así que quiero a todos los palacios que... Arriba, por favor, hija, arriba. Vamos a hacer un baile, las reinas y yo. Y queremos que vosotras bailen conmigo, ¿vale? Prevenida. Un, dos, tres, y... ¡Eso es la cuenta! La, la... Vamos, vamos, vamos. Entendi, ací, sube, acarga mi visita. Ah, mi sentimen, sobe tú, una soledad de limitar. Es de la hundred하지 en la iglesia de Dios. ¡Es de Tarθí, aunque no lo busquen de mar! Y no lo gustar Hoy reinaré Si me toque de ser años Quiero lo que quiero ser Y me voy a sentir así Y me para ser feliz Hoy reinaré Hoy reinaré Hoy reinaré Hoy reinaré Hoy reinaré Y me siento Los ojos Se apagan Mi contengo A duras plenas La emoción Me muero Por dentro Por fuera Debo avanzar Y el tiro El triste silencio, con el que suele acabar la función, se va apoderando de mí. El triste silencio, con el que suele acabar la función, se va apoderando de mí. El triste silencio, con el que suele acabar la función, se va apoderando de mí. El triste silencio, con el que suele acabar la función, se va apoderando de mí. El triste silencio, con el que suele acabar la función, se va apoderando de mí. El triste silencio, con el que suele acabar la función, se va apoderando de mí. Una noche más. 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 Y, claro, es que hay muchos jefes míos en la sala. Y estaba yo pendiente, digo, ¿cómo tocará las palmas? Cinco pelados. Cinco pelados. La única notable, doña Inés. Don Joaquín. Y don Javier. Cinco pelados y por ser generosos. A don Javier. Es que si no le doy el cinco a don Javier, que es mi jefe inmediato, el lunes no me deja ir a desayunar. O sea que... Cinco pelados. Pero hasta ahí. Claro que usted, don David, que sonríe. Las palmitas, bien. Pero usted lo hace mejor debajo en el coro, ¿eh? En ese coro callejero en el que participa. Yo lo esperaba hoy como en la final del Falla. Vestido con el tipo de botones del hotel, ¿eh? Pero bueno, viene también muy elegante. Familia, vamos a llegar ahora a un momento especialmente hermoso y entrañable. Hay una persona en esta sala que va a ser distinguida. Y además con todas las de la ley. Con muchísimo mérito. Yo voy a pedir la presencia en este escenario del delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, don Cristóbal Martínez Fernández. Porque él va a entregar un recuerdo de este acto a un hombre que ha sido un pilar fundamental en la organización del premio Fermín Salvochea durante un cuarto de siglo. Él no sabe absolutamente nada. Está sentado entre ustedes. Y seguramente tampoco se espera ese acto de generosidad, pero absolutamente justo, de sus compañeros de la ONCE. Vamos dando algunas pistitas. Está en la fila cuatro. Está en la fila cuatro. Y además... Y además... Voy, voy, voy... Voy a dar otra pista más. Voy a dar otra pista más. Un dato que yo conocí hace además poco tiempo. Él salió tocando el acordeón en una comparsa mítica que se llamó El Bache. Querido Jesús Espiñeira, por favor. Aplausos. 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 Bueno, pues aquí está Jesús recibiendo el cariño de todos ustedes. Querido Jesús, ¿cómo estás? A ver, pasa por aquí por el centro Recibe ese recuerdo Director, seguro que usted tiene algo que decir Bueno, yo creo que felicitar a Jesús Por su ahínco, por su empeño Por su coraje, por su trabajo Hay muchos de Jesús Peñera en la ONCE Afortunadamente, muchos luchadores Que quieren tirar barreras cada día Pero Jesús es un tipo especial Y desde luego lo queremos mucho Es el alma de este carnaval En la ONCE, de Fermín Salvochea Y por tanto, nuestro reconocimiento y nuestro aplauso A ver Jesús Yo estaba dando algunas pistas Pero ha habido un momento Cuando hice referencia a tu participación En la comparsa del bache En el que te llevaste las manos a la cara Y dijiste, a lo mejor a mí ¿Cómo te sientes? Me siento abrumado, nervioso Yo me he visto en muchísimas ocasiones De los 25 años creo que he debido presentar 19 o 20 galas De los Salvochea Pero jamás Con el estado emocional que tengo ahora Y quiero deciros Dejar muy claro Que si me habéis otorgado esta distinción Que yo acepto con muchísima humildad Y con muchísimo cariño Pero este El que hayamos recorrido 25 años Se debe a una labor de equipo Donde ha trabajado muchísima gente Y donde quiero resaltar A dos personas Que una en la primera mitad De estos 25 años Y otra en la segunda Que han sido Nuestra querida Pepi Mejía González Al principio Y después Luz Marina Barajil Que hoy la tenemos aquí con nosotros Sin el equipo Sin ese equipo de personas Creyendo en el proyecto Desde que un día Un grupo de ciegos Jóvenes Ilusionados Donde estaba Ramón Medina Eloy Ponce Pepe Vera Allá por principios de los 90 Esto no habría sido posible Y remarcando las palabras Que tú decías antes De Cádiz Cuna de la libertad Yo quiero deciros Que para mí como gaditano Es un orgullo Un inmenso placer Haber trabajado Por este premio Fermín Salvochea De la once Y yo quiero Quiero poner de relieve El escudo de Cádiz El escudo de Cádiz Es Hércules Con sus dos leones Hércules representaría La libertad Pero la libertad No sería nada Si de las manos De ese héroe mitológico De Hércules No cuelgan Esos dos leones Que son uno La tolerancia Y el otro El respeto Y la prueba La tenemos En este coro Que tenemos aquí detrás Muy bien Gracias Jesús Muchas gracias Gracias, muchas gracias Pues muy bien Enhorabuena De verdad Enhorabuena Y ahora Amigos de Andalucía Nos vamos a quedar Con algunas de las agrupaciones Que han conseguido El premio Fermín Salvochea Enseguida Volvemos en directo En Canal Sur Televisión ¡Aplausos! 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 Muerta no significa derrota Si es que no se entera Si es que no se entera De nada este hombre Por Dios A ver Cascales Si lo único que te pido Es que lleve Las cestas de comida Al hospicio Pero si no puedo más Don Fermín Que llevo sin parar De trabajar Toda la semana ¡Ay por Dios! Pero que flojísimo Que es este Catalino Lunes, miércoles y viernes Trabajo de cochero Martes y jueves En el mercado Y sábado y domingo Descargo en el muelle ¡Oh su chico! ¿Quién va a trabajar en Cádiz pues? Si tú lo trabajas tú Dejad ya Vuestras tonterías A ver ¿Sería alguien tan amable Entre el público De llevar las cestas De comida al hospicio? Que no pueden Don Fermín Que están presenciando Una gala de carnaval Ya, ya Si yo ya sé Veinticinco años Que lleva la once Realizando estos premios ¡Ay! Y dígame Don Fermín ¿Qué sabe usted De los premios Que llevan su nombre? Todo, todo Yo lo sé todo Pregúntame, pregúntame Pues vamos a ver A ver ¿Quién resultó premiado En el año 2001? ¡Ah! Esa es muy fácil La niña de mis ojos De Martínez Ares Que además Iban de ciegos Ah pues esa es muy fácil Voy a hacer algo más difícil Voy a tirar para atrás Vamos a ver ¿Quién resultó premiado En el año 1993? 1993 ¡Ah, sabe! 1993 La comparsa El Bache De Paco Rosado Mi señor Es todo un erudito En premios ¡Jeje! Ya veo ¡Ya veo! Anda chico Pues si este ve Entonces que no es de las once ¡Ja, ja! Bueno Que me parece Que viene el señor Don Juan Manzorro Otra vez ¡Vámonos! Pues dejemos Que este hombre Siga con la actuación ¡Vamos! Escuchemos la siguiente agrupación Luego nos acompaña de nuevo El grupo Orozú De personas que forman parte De la ONCE Que también nos acompañan Poniendo esa nota De humor En este acto Aquí les tienen Son una agrupación De Algeciras De la ciudad de la Bella Bahía Donde yo tuve la oportunidad También de trabajar muchos años Y guardo un recuerdo Profesional muy grato Esta agrupación Trae la letra y la música De Enrique Parodi Palacios Y la dirección En este caso De José María Durán Tienen un pasodoble En su repertorio Que es el que ha sido premiado Se llama Desde que te conocí Ese es el título De ese pasodoble Que luego tendremos La oportunidad de escuchar Se da la circunstancia De que ellos Forman la primera Comparsa de Algeciras Que ha sido Engardonada Con un premio Fermín Salvoche Así que Señoras, señores El aplauso El cariño De todos ustedes Para los Incondicionales Aplausos Gracias. Gracias. Miren que me he convertido. Yo puedo ser la mirada marcando los pasos de quien la perdió. Puedo cuidar del rebaño si al pasar los años se descarrió. Puedo tirar de la carga pesada y cansada que deja vivir. Yo puedo ser quien vigile los falsos perfiles que te hacen sufrir. Yo puedo ser el sirviente más fiel que en una noche ser de salvar la gloria. Yo puedo ser un señor, un don nadie, guardando tus cañas cuando acaba el día. Voy ladrando aquí, te traigo mi te quiero. No hay amor más puro, limpio y verdadero que el incondicional. Quiereme, que el cariño más salvaje yo te traigo, niña. Quiereme, que yo te llevo esperando cuatro meses en soledad. Quiereme, que yo no falte un febrero pa' decirte que te quiero. ¡Ay, mi vida, mi vida! Yo que soy el ser más noble, un feliz sin ser persona. Porque tú le llamas perro a quien te quiere o traiciona. Perra no es la flor más bella, que humille a este por desprecio. Cuida y respeta ese nombre que jamás será su dueño. ¡Uh, uh, uh, uh! Espero tras la puerta siempre alerta al llegar carnavales. Incondicionales, incondicionales, incondicionales. Muy bien, pues esa fue la presentación de esta comparsa que llega desde Algeciras, desde el campo de Giraltar. Se llaman Los Incondicionales, con ese tipo de perro guía, que son, por cierto, fundamentales en la vida cotidiana de las personas invidentes. Estamos en la gala de la once, entrega del premio Fermín Salvochea en su 25 edición. Vamos ahora con el primer paso doble de esta comparsa algecireña. Ahí los tienen, con una perfecta caracterización en su tipo. A mi dueña tiempo atrás la notaba diferente, por mi olfato descubría que otros se lavían su vientre. Mientras su cuerpo cambiaba, de ella era sentinela. Fui la sombra de su paso, fui de sus noches en vela. Y ya se fue, el hogar lo dejaba para recibir la vida. Y entre prisas y miedos, pues sabía que volvería a que espere su venida. Cuando caí a la tarde, me escuché sus pasos cerca del portal. Tiene el umbral de la puerta, su figura vi llegar. Una criatura pequeña con el mismo olor que notaba su cuerpo. Fuerte, pronunciaron mi nombre, estoy corriendo, fui a buscarlo. Con mi cola esplazada, la alegría de mi amor. Yo tenía un compañero para ser su fiel guardián. Ese es un pico a su cuna y mil velas por soplar. El primer día del colegio y yo siempre por testigo. Sé que hay familias que no lo ven nada claro. Si un bebé llega a su vida y abandonan sin reparo al que antes fue soñido. Yo tengo un loco bajito que por mí se muere y derrolla, cariño. Que no hay amor por entero, más fiel y sincero, que el que te da un niño. A gloria bendita suena ese pasodoble de la comparsa Los Incondicionales que también ha resultado premiada, justamente galardonada, en esta edición de los premios Fermín Salvochea. Yo voy a pedir la presencia en este escenario del director general de la Radio y Televisión de Andalucía, don Joaquín Durán. Por si acaso, por si acaso alguno de ustedes pensaba que iba a asistir en directo a un despido, les diré que don Joaquín tocó las palmas antes la mar de bien, ¿eh? Extraordinario. Iba todo muy bien, iba todo muy bien, hasta la bromita de las palmas iba todo muy bien, sí. Bueno, un representante de la agrupación que recibe esta distinción. Bueno, como podrán imaginar, para nosotros es todo un honor y un privilegio estar aquí esta tarde con todos vosotros aquí en Cádiz. Estamos súper contentos, súper orgullosos de que la comparsa haya gustado de esta manera, de este premio de la ONCE y de Fermín Salvochea. Y nada, simplemente decir que esto, por supuesto, va dedicado a nuestra gente de la comparsa, a nuestro director José María Durán, a nuestro autor Enrique Parodi y a nuestra familia que sufren cada noche los ensayos, como se suele decir, ¿vale? Siempre están apoyándonos. Y a toda la gente de Algeciras, a todo el pueblo de Algeciras y del campo del Gibraltar que nos apoyan sin descanso y que nos dan muchísimo cariño para seguir adelante. Muchas gracias. Quiero decir una cosita más, pero antes te voy a preguntar yo. ¿Tenéis ya actuaciones contratadas para julio y agosto? Te lo digo por el tipo que a lo mejor, ¿no? Algo hay por ahí, algo hay por ahí. Yo creo que vamos a tener que hacerlo un poquito más veraniego, ¿eh, Juan? Yo creo que esto en agosto... Lo que sí quería agradecer, en especial y de una manera muy cariñosa, es a Fernando Cabrera y a su perro Tuste, que nos acompañaron ambos el día del falla, ¿vale? Y que nos hizo sentir muy especiales y va este recuerdo para él y nuestro cariño, ¿vale? Muchas gracias, Fernando. Pues muchas gracias. Gracias. Se quedan, por tanto, con esta copla que ensalza y alaba, creo, la enorme función, ¿verdad? Que realizan los perros guías como soporte y como ayuda de las personas invidentes. Adelante. Gracias. 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 El público en pie saluda esta copla solidaria, hermosísima, resaltando la función fundamental que desempeñan los perros guías. Ahí tienen en pantalla a uno de ellos acompañando a una persona invidente. Cuánta nobleza, cuántos servicios el que realizan estos animales. Ahí va avanzando uno de ellos acompañando a su dueño en el tablao, en el escenario en este caso del Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad de Cádiz, desde donde Canal Sur Televisión les ofrece en directo esta gala de premios de la ONCE, premios Fermín Salvochea, 25 años, un cuarto de siglo, desde que la ONCE iniciara la entrega de estos premios que distingue a los valores solidarios y las coplas de compromiso social. La comparsa, los incondicionales, la que está en este momento en el escenario del Palacio de Congresos, comparsa de Algeciras. El niño que antes te contaba, ahora me tiene amargado. Ayer lo vi venir, pa' darme un puñetazo en el hocico, y le pegué un pocao, todavía le he estado volviendo al pobrecito. Ahora encima dice mi dueño, que va a caparme, pa' que no muerda y le dé cariño. Mañana van a llevarme, y yo estoy ya que me guiño. Te tenías tú que haber capao antes de tener al hijo puta niño. Con las pulgas y las garras, patas, con las dos perrullas, con los pillos, la rabia, la crícita, ni una cosicinaria de qué es mi cara. Estos perros, peras, no me asan, los brazos, los nervios, manteras, matacan, solo como pies y comida de las ganas. Ahora en el coche a mí me vas a pesar, y ahora encima mi dueño va a ver tu pasaje. ¡Qué vida más perra es la que tengo que llevar! ¡Qué vida más perra es la que tengo que llevar! ¡Pito otra vez! ¡Manos! ¡Manos! Manolo, venga, deja el furbo, que a tu perro hay que sacarlo. Espérate a que se termine, además no me entretenga, que ya va a marcar Ronaldo. Chiqui, yo siempre igual, tiene hasta mala cara, no hay manera. Relájate, mamá, abre la puerta pa' que baje por la escalera. Yo lo miro y disimulándome voy pa'l cuarto como si ya no tuviera ganas. Por favor, no pelearse, ya me sacaré mañana. Además, ya no tengo prisa, ya me he cagao debajo de la cama. Con la furga y la gana, la pata, con la tope ruina, Luchillo, la grande, la crítica, niña, la procesión, nadie me quiere picar. Tengo pelos, pera, no me asa, los gatos, los negros, mantera, pata, sobo, como mi, su comida, delante. Las aulas de cosas a mí me van a pesar, y ahora encima mi dueño va a ver tu pasaje. ¡Qué vida más perra es la que tengo que llevar! ¡Qué vida más perra es la que tengo que llevar! ¡Gracias! Los cuplés con su estribillo de esta comparsa de Algeciras, Los Incondicionales, que han presentado un repertorio basado en la letra de Enrique Parodi Palacios, que también ha participado en la música conjuntamente con José María Durán. La dirección de esta comparsa de Algeciras corresponde al propio José María Durán. Canal Sur Televisión les cuenta en directo, desde el Palacio de Congresos de Cádiz, esta gala de premios de la 1125, aniversario de los premios Fermín Salvochea. Esa es la imagen del Palacio de Congresos, lleno de público, disfrutando de esta gala, en este segundo sábado del Carnaval de Cádiz. Amigo es la más fiel palabra, la llave maestra de tu caminar, amigo es el que sabe darte su paz y su entrega, amigo es aquel que guarda la nefasta carta de tu soledad, amigo es aquel que espera y no desespera, amigo es aquel que a pesar del tiempo y de la espera, los problemas los guarda, te abraza y vuelve a tu vera. Tengo amigos que viven conmigo al día a día, y otros que a pesar de la distancia me salvan la vida. Tengo amigos llamándome hermanos, y hermanos que saben lo que es un amigo, tengo un padre que no llamo amigo, porque es lo más grande que yo he conocido. El amigo no tiene interés, y ante ti yo te traigo arma fiel, al que por ti entrega hasta su libertad. Condiciona, escucha bien mi canción, mientras que aullo a la luna, doy gracias a la fortuna de tu amor. Bastaron solo miradas, y nuestro instinto salvaje nos unió, y nos pudiera la gana, nos dejamos llevar, mi baña fuente sin más. Mis garras fueron tu calma, yo de tu corazón, tú traíste por fin el calor, a mi infierno, y tu piel con mi piel, nos calmamos la sed y olvidar, por los miedos, y ladrar y ladrar, y ladrar, paseando el promeso de miel, por la calle. Y hacernos el amor, con hambre y compasión, como dos animales. Todos quieren ser el líder de la manada, y nos tiran la pelota para ganar, en un juego entre perros, flores y gaviotas, solo por ver quién es el amor, nos hacen jugar. Y nos tiran la pelota hacia la izquierda, y nos tiran la pelota a la derecha, y nos tiran la pelota y nosotros detrás. Y aparecen nuevos machos en la manada, con el instinto y la sed de querer triunfar. Yo que ya soy perro viejo, no entiendo nada, con el mismo perro y otros collares, nada va a cambiar, y yo no me aclaro ya quién es el que juega. Y aullando a la zona, buscamos salvación, en el juego de la democracia, que más ladras el ganador, cada partido en su jaula, guarda bien su provisión. Y nos pegamos boca y enseñamos la garra, que al pueblo lo hagan y no hay rebelión. Y nos tiran la pelota hacia la izquierda, y nos tiran la pelota a la derecha, y nos tiran la pelota y nosotros igual. Y nos tiran la pelota y nosotros igual. Tú dale el pan a estos perros, y pronto habrás de saber que yo nunca muerdo la mano que me da de comer, nunca muerdo la mano que me da de comer. La rabia te llega un día, se te mete con las venas, y te anula los deseos, cuando menos te lo esperas. Ay, qué peso de la rabia, ella fuma por la boca, y perdió lo que más quiso, y a su mente volvió loca. Si la rabia se colgara, por la puerta de tu casa, reza porque no despierte, y que nunca de la cara, que la rabia es un tormento, que nunca seca su herida, puede que no tenga un cuento, y te hiera de por mi dar. Puede ser que no te duela, mientras te sientas sereno, pero si despierta un día, es el más puro veneno. Que la rabia sin sentido, te condenará al fracaso, y siempre pese al camino, entre lo bueno y lo malo. La rabia te va matando, y se cuela entre tu gente, tan solo deja su llanto, y aunque viva es tu muerte. La rabia es la enfermedad, que más salvaje hace al hombre, lo convierte en ánima. Gracias, Cádiz. Se dice que todo en la vida tiene un fin, y esta historia ya se acaba, pero me queda una espina clava. Son quince, los años que yo podré vivir, tan cortos como este, por ocurrir, comparado con la vida, que a ti te queda. Espero que no puedas olvidarme, porque fuiste lo más grande, mientras que estuve a tu veras. La vida no se trata de vivirla, lo bonito es compartirla, con quien de verdad quiera, con ese amigo que por ti daría la vida, con esos padres que no dejan de luchar, aun malviviendo nunca tiran la coalla, son de esa raza llamada incondicional, por el que buscan una guerra, una sonrisa, por el que vive recordándole que se fue, por lo que encuentran a su paso mil barreras, y sin rendirse siempre seguían de pie, un mundo lleno de gente, con los corazones incondicionales, sobreviven por distintos, igual que los animales, como el que espera impaciente, que lleguen las coplas de los carnavales. Esos son los verdaderos, incondicionales, 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 incondicionales. Gracias. 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 Muchas gracias amigos por ofrecernos vuestras coplas. Familia de Andalucía, una pausa publicitaria muy breve, enseguida estamos en directo en el Palacio de Congresos de Cádiz, llevándole carnaval del bueno. Gracias. Hasta luego. Aplausos. 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 En Yo Soy del Sur. Aplausos. 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 Ay, es que no puede ser, no puede ser virgencita de las chanclas verdes y con los lulos puestos. Es que no puede ser, todos los años lo mismo, los copleros que vienen a ver a mi señor Don Fermín y me lo ponen todos perdidos y no me condena. Ay, virgencita de la chanclas verde, que jata estoy de carnaval. Panchita, Panchita. ¿Qué quieres, Catalino? Si no le importa, Cascales. Ay, vale, Catalino, Cascales. Mira, chico, que estoy muy alta, ¿eh? Que no tengo yo la puertecita de la gloria para luminaria, chico. ¿Qué? Que no tengo yo el chichi para farolillo, vamos. Ay, por Dios con este, Catalino. ¿Qué son esos gritos? Ay, mi señor Don Fermín, que está el portón lleno de gente que vienen a pedirle, como usted todo lo da, y perdone que le diga, señor, que como siga usted dando va a terminar durmiendo en una tabla. Mientras haya gente que lo necesite más que yo. Sí, sí, pero siempre da, siempre da. Don Fermín, don Fermín, que hay unos copleros que vienen a por no sé qué de un premio. Pero tantos premios doy yo. Ay, chico, como la once con con el cupón, todos los días. Uy, que me parece que llega otra vez. Pues dejemos que este hombre siga presentando estos premios. Que vuelve el presentador, señor Don Juan Mancón. Vámonos, Panchita. No me ha quedado del todo claro lo de las puertes de la gloria, la luminaria. Lo dejamos para otro momento. Muy bien. Ya están... ¿Y yo qué serio está ahí, Julio? Qué chila, más. Adelantar un poquito, hombre, ¿no? Chila, más. Vale. Son unas grandísimas chiligotas que trae la... Bien, dicen por aquí. Ganita de calchondadito en la condomina. La letra del gran Lolo Álvarez Seda de Fede Quintero, la música de Juan Carlos Aragón, la dirección de este señor que es Julio Álvarez y que es un clásico en la modalidad y en el mundo del fútbol también, ¿no? Lo contamos, Julio. Ya no, ¿no? Ya no, ya no. Ya no veo que se metan conmigo por la calle. Era Linié. Sí, sí, árbitro asistente, ¿verdad? Una poca vez se me ha cogido mi mujer fuera de juego. Muy bien, familia, pues ellos van a cantar parte de su repertorio, además de la letra del pasable premiado que se llama Últimamente en el mundo está la cosa muy tensa, así que el cariño, el aplauso de todos ustedes y de toda Andalucía en Canal Sur Televisión para la chirigota Los Pastelitos. ¡Vámonos! 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 ¡Pa, pa, 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 pa! Nuestra historia dio comienzo en un casting de labor Pa' que el jurado se girara, tuve que darle yo al voto Pero le gustamos a un productor que al salir nos comentó Un rollo latino, pues ellos bien, con algún toque de inglés Oh, yes, very well, te lo dice el peli Red If you fail Hello, my plane, hi, my plane Aunque soy de capuchino, canto en plan latino Hello, my plane, hi, my plane Bailan mis coreografías, son de guardería Pa, 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 pa Pa, 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 pa Cando mucho con mis chicos y mis videos de YouTube Por eso nacen la ola, adentran el BBV Mis conciertos lo abarrotan mujeres de todo el mundo Mi frontera es un planito pa' tanto poner auto Pero hay muchos que critican mi canción No me extrañan porque las letras que cantan parecen del boconeo Escúchalo La luna me ha contado que has soñado conmigo otra vez ¡Qué rabuchazo te lo va a ir! Llegué con las estrellas y una de ellas reflejaba tu cara Eres la luz en mi oscuridad La que ilumina mi caminar Sin tus versos me siento indefenso y en mi pensamiento Me encuentro violento y a todo me enfrento Con todo me caliento, no encuentro el aliento Por dentro reviento y en mi sufrimiento ¿Qué te ha pasado pastelito? ¿Qué tiene ahí tan duro? Me olvidé respirar Y al momento de tocar los acordes que le dejo a mi canción Ese toque inconfundible de fin de presentación Alegría y buen rollo y todo Lo que entra en los pasos de mi voz Hello my friend, hi my friend Bailan mis colografías son de guardería Pa 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 ¡Vamos! 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 Buenas tardes, Cádiz. Ahí está Julio Álvarez en el centro de la escena. Ahí lo tienen. Que dirige esta chivirota con autoría. Este temita lo escribí. Y también el periodista sevillano Fede Quintero. Fede Quintero, querido amigo. Para mi nueva y bonita mujer. Para mi nueva y bonita mujer. Y Richard Gere también. Me tiene tonto perdido. Yo soy Pedro Sánchez. ¡Va por ella! ¡Va por hachi! ¡Haschi! ¡No! ¡Sí! 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 Me la potencia de sotinacen! Así Alan Minden, se ha confundido. Yo he pedido melejenas... Para poder conquistarlas Yo la suelo acompañar A las manifestaciones ¿Para qué queremos más toros? Si ya tenemos a un toros Y la tengo camela A todas las Feijas de España Voy con ellas protestando Cada vez estoy mas cerca ¡No queremos corridas! Eso habia que matizarlo Ya conozco a mucha gente Del ambiente pro animal Pero algunos no me cuadran por su radicalidad, como aquellos que atacaban y en las redes se burlaban de la miuda de Torero. O deseaban la muerte de un niño enfermo y docente que soñaba con pisar el ruedo. Sigue pidiendo el recelo, alegrándote de vales, que ya no habrá diferencia entre tus animales. ¡Angelo! ¡Está contigo, Angelo! ¡Angelito de Cami! Escúchame, le voy a decir unas cositas aquí a la familia. Tú no hace falta que me traduzcas. En todo caso, para que se enteren, no sé, en Alemania, por ejemplo, que estamos a través de Internet en Canal Sur Televisión. Ya Juan Valentín, el realizador, me pone un rotulito aquí y ya está. Bueno, es que no me fío de ti. Vale, vale, yo me callo. Tranquilo. Muy bien, pues los pastelitos también van a recibir su premio, así que pedimos la presencia en este escenario de la señora presidenta del Consejo Territorial de ONCE, Andalucía, Ceuta y Melilla, doña Isabel Viruet García, que ya nos acompaña. Don Julio, recoja usted el premio como director. Muchas gracias. Bueno, ¿puedo decir una cosita, no? Sí, hombre. Bueno, voy a decir dos cositas, ¿vale? Espérate que se te traduce. Voy a decir dos cositas. Dos cositas, ¿vale? Gracias. Gracias. Qué grande. No, bueno, voy a aprovechar que estamos en directo en Canal Sur y nuestros autores no han podido venir hoy. Nuestros autores, los de Letras, Juan Carlos es de aquí de Cádiz, pero nuestros autores no los sedifes de Quintero, son los dos de Sevilla y no han podido estar aquí con nosotros hoy por motivos laborales y demás. Y le quisiera dedicar, bueno, evidentemente este premio no hubiera sido posible si ellos no hubieran escrito el paso doble que vais a escuchar a continuación. Por lo tanto, el paso doble que vamos a cantar ahora y toda la actuación, con vuestro permiso, se los queremos dedicar a los los sedes y a Fede Quintero, ¿vale? Muchísimas gracias. Muy bien. Escúchame, Julio, tú eras más... Bueno, sí, no ha sido un partido duro. ¿Tú eras más de Fosquito, de Tigretón o...? No me estás viendo como tú, igual. Yo me he comido el tigre y el Fosquito entero. No, a mí... Ah, que es la que nos ha dado el premio, claro, digo, todo. Yo me estoy perdiendo. ¿Tú querías otro? Claro, digo, a ver... El chique es quien lo da. Escúchame, Julio, es que... Me han dicho... Me han dicho que esta mañana... Que esta mañana, Julio, tú has ido a... A correr, a correr a la playa, no he ido, te lo puedo asegurar. Tú has ido a comprar un tigretón y le has dicho al tío, jefe, esto está caducado, y te he dicho, ¿y por qué lo sabes? Porque me ha salido un cromo de butragueño. Tío. Los pastelitos, familia. Un aplauso para ellos. ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos, vamos allá! ¡Vámonos! ¡Bonito ahí! ¡Oh, nena! ¡Gracias! ¡Once! ¡Eleven! ¡Thank you, eleven! Este, este temita, lo escribí. ¿Viste, temita? ¡Ay, le escribí! Pensando, pensando en lo irracionales que somos algunas veces. ¡Sí, King, we are a bienvenido! ¿Qué le pasa a nuestra especie? ¡Qué le pasa a nuestra especie! ¡What happened, orégano! ¡Va por el mundo! ¡Ve, King, es pre! ¡Ve, King, es pre! ¡Ve, King, es pre! Últimamente en el mundo, está la cosa muy tensa. ¡La people está fatal! Incluso se han contagiado, el R con y el iglesia. Hay mucha agresividad, la gente está muy violenta. Y si escuchan caranchoa, te dan con la mano abierta. ¡Ve, King, es pre! Es que, un mal general, más, la leche global. Virus que poquito aportó, va, por viento al humano lo voy. Por tardar más de la cuenta en un simple aparcamiento. Otro que lleva más prisa, puede dejarte allí muerto. Y como es tan virulentos, tan sangriento y tan letal, este virus te hace inmune. Nuevo desahucio a una pareja de ancianos. A la desgracia social, puedes ver a refugiados, muriendo en el noticiario, que tú sigues masticando. Miles de cuerpos ya se hacen en la junta. Como gestos solidarios, ya llega el segundo plato y acompañando al bistec, digerimos que otro hombre ha matado a su mujer. Y rebañando ya al postre, anuncian que un par de hombres de un camión se hicieron dueños. Y por su Dios verdadero, niños y grandes murieron por ir a un mercado navideño. Y aunque yo sé que esta lega, a ese virus no hará frente. Ahí va mi grano de arena, por un mundo diferente. Pues ahí ven al público que llena el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz, aplaudiendo, con ganas, disfrutando con esta chingota, los pastelitos. Y esta copla premiada por la ONCE dentro de los premios Fermín Salvochea, que le estamos contando en directo en Canal Sur Televisión. Todavía queda la comparsa, primer premio de este año en el concurso del FABIO, se llaman los irracionales. Ahora seguimos con los pastelitos. Julio, Julio, ahora llegan los cumplecitos, Julio. Y lo cantaremos como a nosotros nos gusta, ¿no? Con nuestro rollito latino. ¡No! El cumple... de Capuchino. Está la gente últimamente acojonada. Claro que sí, guapi. Está la gente últimamente acojonada por culpa de Donald Trump. Yo pienso que es peor a día de hoy que tengo viernes, Rajoy. Al Donald se le ve venir de lejos y aunque sea un tío complejo, Mariano es más oscuro. El barba es de ese tipo de persona que tú crees que está de broma y te está dando por culo. Viendo que el Donald de momento está triunfando, Mariano quiso llamarlo para concretar una cita. Hello, how you my name is Mariano. Y dijo el americano que te pasan la boquita. Por fin ya se han conocido Mariano y Donald hace unos días. Mariano iba con Soraya, el Donald con cuatro días. Mariano tú ha complejado, le digo al Donald novia quería. He venido con la niña porque hoy cerraba la guardería. Y en todos los ojos, el puente, yo sé que baile, se le va bien. Tú bailes salsa, tú me merengues, tú vas de chumbia, tus ojos me delatan. Y esa del palco, ¡cuidado por la puerta! Esa bachata, 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 esa bachata, bachata, bachata. Julio, este sí que sí, el segundo cumplea para todos ustedes, el rollo latino. Sí. El segundo cumplea de Capuchino también. Y a Tim Bieber le pegó un trompazo a un fan. Claro que sí, guapi. Y a Tim Bieber le pegó un trompazo a un fan y ese no va a verlo más. El fan muy confundido declaró cómo pega el maricón. No entiendo cómo Yatin, sin pensarlo, le pegó ese puñetazo sin razón al pobre hombre. Aunque mucho peor hubiera sido si su artista preferido fuera la María del Monte. Nosotros somos muy cercanos con los fanes, incluso a los restaurantes los llevamos para el Vidalgo. El otro día los llevamos al puerto que el ángel león ha puesto nuevas recetas de plato. Tomamos plato al horno, plato hervido y plato con soja. Después nos puso unas algas amarillitas y rojas. Con tanto sabor amar, me empecé a notar la barriga floa y allí le dejen el bate a calamar doy a boepoa. Siento los ojos que el maricón y yo sé que el mar se le va bien. Tu maricanza, tu bebé, 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 tus ojos te melata, empieza del palco, cuidado con la puerta, ¡Uy, uy, uy! Esa bachata, 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 esa bachata, bachata, bachata. Esos han sido dos de los cuplets del repertorio de la chirigota Los Pastelitos de Lolo Álvarez Seda de Fede Quintero con la música de Juan Carlos Aragón, recuerden también autor este año de la comparsa Los Peregrinos y con la dirección de Julio Álvarez que estuvo también muchos años con Quique Remolinos. Ahí está hablando Julio. Si usted cree que hagamos más, pues con decirnos otra ya lo hacemos, ¿sabe? Que somos fáciles de convencer. Julio que tiene además en su haber primeros premios importantes como, por ejemplo, Las Pitorrisas, una chirota muy recordada en el Cardinal de Cádiz. El público increíble también se merece algo, así que el popurrío va dedicado para todos ustedes, ¿vale? ¡Anda! ¡Qué haces! ¡Vámenos, chavales! ¡Vámenos, chavales! ¡Vámenos, chavales! Canal Sur Televisión desde el Palacio de Congresos de Cádiz, gala de entrega de los premios del 25 aniversario de los premios Fermín Salgochea de la Once. Pa, 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 pa Cantamos latino, toma, ves como todo tiene solución, menos la cara de Modric. Y ahora es momento de hablar, de Chenoa y de Pipal. David Pipal le hizo a la Chenoa la cobra, si se lo hace a Rosa, de una guanta lo dobla. Este fin de año fuimos a una fiesta, y el camarero cuando se dio media vuelta, tenía los ojos mirando a la nariz, pa' que está con elea más o menos ají. Pedí Coca-Cola con ron, y como él era de doble vicio, por el precio de una copa él me puso dos. ¡Que el disco no pare, no pare, no pare, que el disco no pare, que el disco no pare, no pare, que el disco no pare, no pare, no pare, no. Te dejas olvidado el móvil en tu casa, tu parienta lo coge y te abre el WhatsApp. Descubre que te hablas con una latina, y tú le dices que es tu prima. Hay que ser el canelo, si tu prima es de Toledo, y pesa 110 kilos, y esta es un caramelo tan collón. Te lleno, tonto, y solo te queda decir. Bye, bye, mi queridísima dama. Desde entonces a la latina, la llamo desde una cabina. ¿Hello? ¿Are you latina? ¡Sí! ¡Oba a buscar una ruina! Hace unos días cantamos en Benidorm, un chabro de lo que cuento. Diez mil mujeres todas dispuestas a gozar, en un pabellón cubierto. ¿Cómo no se pondrían las marías con mi meneíto sabroso? Que lo tuvimos incluso que parar, hasta que se seque el pabellón. Pasaron los de la bomba y todo. Y no se secaba el pabellón. Desde ese día los conciertos ya se hacen, en campos de curvos con drenares. Todas las gomen del mundo me dan su querer, hasta que se entere tu mujer. Yo nunca la he engañado, ni faltado, ni jamás le he sido infiel. Yo siempre se los cuento a ella, tonto. Bueno, menos lo del pabellón. Una rueda de prensa tuvimos hace poco, y no ve a la que me dio un moco. Yo con él disimulo a ver si lo cogía, pero el moco, el cabrón, se escondía. Y aproveché que no me miraba. Y dije, ahora te voy a coger, pero en torno ver. El fin de semana se hizo pa' descansar, pero mi esposa quiere ir al primar. Oh no, anda que chico el marrón, vaya marrón. El sábado ellas, el cab y a la pie, pero mi esposa quiere ver, sálvame. Oh no, eso no lo aguanto yo. Oh no, 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 no. Y le quito el mando despacio, cuando ella da un cabezazo. Y en cuanto cambio de cana, ay, 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 ay. No lo vaya a cambiar, yo estoy dormida ni nada. Si estaba rojando como una condena, ya no te aguanto más. Y al día siguiente estoy yo en el primar. La silla de playa que se pierde un cancetar. Un boli que no pinta y una espada a doblar. Una brocha que suelta muchos pelos al pintar. Cuchillas que no cortan, trapos que no secan nada. Todas estas cosas, aunque no las creas tú, tienen entre ellas un punto en común. Todas son del chino. Las canciones latinas que todo el mundo cantan. Están deseas pensando en una noche en la carpa. Sube la mano pa' arriba y si no te miras. Lido por claro, para otro lado. Cuando vea uno como Julio Pardo intentando ligar. Un ballenato, desesperado. La que le intenta no la mete a ningún lado. Cuando vea la casa a las diez de la mañana agarrado de tu colega. Yo sin ti no sé cómo tenerme. Correr vacío. Mira la última, la última. Cuando llegue a tu casa y te abre la parienta. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar. Busque y del buen plazo que me dio, llegue a la carpa otra vez. Mi concierto va llegando a su final. Agradezco tu respeto y actitud. Otras veces que he cantado me han cortado hasta la luz. No voy a darte un final. Besos largos que adormecen. Porque prefiero tu risa a decirte adiós mil veces. Tú eres ese pastelito. Que te endulza a diario. El que me gusta comerme en el mejor escenario. Que tú ya sabes de sombra que pa' mí siempre será. En Sanquinita de Javi, una noche en carnaval. En Sanquinita de Javi, una noche en carnaval. Gracias, Sirigota. Los pastelitos. En directo estamos en Canal Sur Televisión. Ya ven el público lo animado que está. Yo te dejo cantar enseguida, Julio. Pero antes le digo a la familia de Andalucía que nos está viendo que hacemos una pausa mínima. Lo puede decir, lo puede decir. Y volvemos del tirón. Dilo aquí. Nos vamos a publicidad. ¡Oh, cómo te ha quedado! Un domingo cualquiera en la cama, yo a mí en pijama, con un resacaso que no era normal. Yo fatal, más pa' allá, que pa' acá, y ya ven, me llamaron. Cumpleaños y feliz, dígame qué es lo que quiero, qué patatín, patatán. Cinco añitos ya cumplirán dentro de un hospital y el payaso es el regalo. Y corriéndome pinté en la cara dos surretes y otra vez al currero que en la 710 me esperaba la clienta que llegó desde el cielo. Y la vi no pude distinguir sin aquel cumpleaños el regalo era yo. O si es que a mí me lo hicieron. Mira usted si es que era bella, que cuando jugué con ella, fue como si a las estrellas no subiéramos los dos. Y deje que fuera amada, Golfo atraviese malvada, siempre casi se olvidara de todo su alrededor. Y mientras que se reía, en aquella sala fría, su risa me parecía musiquita celestial. Vota que en la residencia, una dosis de ternura, le curaron la dolencia, que los médicos no curan. Me pagaron, me marché y me tomé dos pasos. Y apurando a te lo vimos, solo brindé por la suerte que puedo tener. Y de haber nacido payaso. ¡Viva mi vida! Volvemos en dos minutos. ¡Panchita! 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 ¡Cascale, Cascale! Te he dicho que me llames... ¡Catalino! Ya lo sé. Oye, chicos, a lo que vamos nosotros. ¿Tú sabes si el catalino que presenta estos premios ha dicho ya que mi señor Don Fermín era muy bueno? ¿Y tú sabes si ha dicho que mi señor Don Fermín era la alcalde de los pobres? Oye, chicos, ¿no habrá dicho que mi señor Don Fermín se bañaba en la caleta? ¿En la caleta? ¡En pelota, chicos! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Oye, sí! ¡Vente para acá! ¡Oye, que estoy ya desesperado con tanto coplero esperando! ¡Ay, pero si esta es la fiesta de las once, pues eso es lo que hay, ¿no? ¡Ay, Panchita, que zozobra! ¡Pos mejor será que sobre que no que falte! No llego tarde, ¿verdad? No, no. No llego tarde, ¿verdad? Es que me había entretenido en la casa de las viudas hacerles un donativo. Pero otra vez, Don Fermín. Las viudas lo necesitan. Mira, chicos, lo que necesita la viuda es un viudo. Bueno, vámonos, que llega otra vez el presentador de la gala. Pues dejemos que este hombre siga con su trabajo. ¡Vámonos, Panchita! ¡Vámonos! ¡Hala, Don Fermín! ¡Panchita! ¡Que ya nos vamos! ¡Señor Don Juan Manzorro Burguillo! ¡Pero mamá! ¡Ay, por Dios! ¡Ay! ¡Y ten cuidado que no me pise los fregados, eh! ¡Ay, virgencita del delantá colorado! ¡Que hasta estoy de carnaval! ¡Panchita! ¡Panchita, que como no te han de derecho, Aisa, la regidora de escena, te he hecho, que es la que manda aquí. Ya lo han visto ustedes antes. Bueno, vamos a seguir, amigos de Canal Sur Televisión. Seguimos en el Palacio de Congreso de Cádiz disfrutando de esta gala De los premios que llevan el nombre de Fermín Salvochea. Señor, bienvenido. ¡Qué serio está usted! Usted es un hombre serio, ¿eh? Ahora hablamos. La comparsa de Jesús. Bienvenido. Primer premio en el concurso del Falla. Premio Aguja de Oro al Mejor Tipo que concede Canal Sur Radio y patrocina a la ONCE. Y premio también Fermín Salvochea. Querido Jesús, Millán, que grande es la comparsa, los irracionales. Aplausos. 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 que se quedó sin luz, que se quedó sin cielo, que murió de hambre y sed. Y yo esperaba tras la rama en la ocasión, frotándome las manos cual mundo eterno, viendo desmoronarse por la sin razón, los muros y pilares de tu imperio. Oh, rachera de poder y de ambición, que te hizo tragar tu propio anzuelo, cuando el guípedo se arrodilló en el suelo, de la sombra yo salí para reinar de nuevo. Impolución, impolución, impolución. ¿Cómo esto que ves aquí es mío? Como lo fue en un principio Quintas millones de años perdidos Vuelve de nuevo a su sitio Todo esto que ves aquí es mío Recupere mi legado El día que el ser humano Dejo de ser humano El sur del campo del sur La careta y el polio En el norte de San Ignor Dejadete con su dos puentes Todo este mundo que ves Y se hay gente del mar Ahí va junto a tu tío Todo el tío Tío, tío, 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 tío Pues esa fue la presentación de la comparsa Los Irracionales Una extraordinaria agrupación Primer premio de su modalidad en el concurso de agrupaciones en el Gran Teatro Falla La comparsa de Jesús Bienvenido Donde, como seguramente ustedes conocen, también participaba hasta hace un par de años El actual alcalde de Cádiz, José María González Que era un componente de esta comparsa de bienvenido Una agrupación muy laureada este año Además del premio Salvochea Primer premio en el concurso del Falla Y aguja de oro al mejor tipo o disfraz de carnaval La comparsa de carnaval Una barrera es un monstruo que alimenta el miedo, el miedo de la ignorancia y de la necedad. Una barrera es el prejuicio y la pared de la soberbia y la maldita estupidez. Es la frontera irracional que alienta la desigualdad, es una herida humillante y cruel. Una barrera es el desaliento del escalón que no se supera. Una barrera es el sufrimiento que te discrimina y que te hace caer. Qué ridícula discapacidad, qué brutal deficiencia, la de aquel que separa, que juzga y rechaza a la diferencia. Hay superes pues que se enfrentan a su discapacidad y se superan, y se superan, y se superan. Y tienen la capacidad de no rendirse a más en la pelea. Conozco a unos besos, mira usted, un sabio de flamenco y carnaval, valiente de la cabeza a los pies, Miguelito, el cartero real. El niño dulce y eterno, el hombre distinguido, elegante y risueño. El héroe, la guitarra, que persigue sus sueños, que no sabe decir que no se puede. Es el que nos da lecciones de esta vida puñetera, y yo soy los reyes magos. Porque el cartero, porque el cartero, porque el cartero, ese no tiene barrera. Qué gran comparsa, madre mía, Jesús, qué éxito este año, tan merecido, tan perseguido, tan ambicionado. Creo que hacía ya seis años que no estabas en la gran gala de la final en este caso, ¿no? Exactamente, hacía seis años ya desde los currelantes. Bueno, pues por unas razones o por otras, pues el jurado no nos había considerado, ¿no? Y este año pues hemos tenido la suerte. Claro que sí. Y además, siempre, Jesús, bienvenido en tus letras, derrocha, sensibilidad, preocupación por los temas sociales. Y eso es precisamente lo que se premia por parte de la ONCE en este premio, en esta distinción de Fermín Saldochea. Claro que sí, hombre, los autores del carnaval de Cádiz tenemos una responsabilidad y es la de ser un poco la voz de la gente que no tiene la posibilidad de estar sobre un escenario y de tener a los medios para difundir nuestras letras, ¿no? Así que para eso se hace y muy orgulloso de este tipo de premio, porque eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Pues te mereces este aplauso, claro que sí. Y te mereces también, querido Jesús, bienvenido, el premio que te va a entregar el vicepresidente del Consejo General de la ONCE, don José Luis Pinto, que ya nos acompaña, para entregar el premio a la comparsa a los irracionales, laureada, ya decimos, este año ampliamente. Pues concluiremos con la copla premiada en este caso y estamos al final. Así que si ustedes me lo permiten, amigos que están aquí en el Palacio de Congresos de Cádiz, despedimos también a la audiencia de Andalucía, que nos sigue a través de Canal Sur Televisión. Este número, que me ha cedido un amigo y que me lo voy a quedar, que lo sepa usted, este número es conmemorativo de estos premios, se juega esta noche. Así que si ustedes lo llevan, que tengan muchísima suerte y si no, creo que todavía están a tiempo de comprarlo. Así que, amigos, gracias en nombre de Canal Sur Televisión, de la Televisión Pública de Andalucía, por estar acompañándonos aquí en esta gala, desde la ciudad de Cádiz, la ciudad de la libertad, la ciudad de la alegría, que hoy, este fin de semana, termina su fiesta popular más grande. Gracias, Andalucía. Muy buenas noches. Se quedan con Los Irracionales. Fue un placer. ¡Gracias! Abre los ojos, mi niña, que se hace de día, abriga bien a tu hermana y vámonos ya. ¡Gracias! Dame la mano, abriendo el paso al caminar, dejemos todos sin volver la vista atrás. No olvidate de lo que fue, no pienses más en el ayer, que hay una guerra, pisando verdad. Dame otro beso, dame otro abrazo, por si mañana nos detuviera. Dame la mano y aprieta el paso que la salvación solo está en caminar Un desierto nos queda por andar, solo huellas y arena Para ser refugiados lo que hemos hablado de ser la pena Hay otro mundo diferente, no lo puedo asegurar Maravilloso, maravilloso, maravilloso Ojalá lo encuentre y no penséis que vuestro padre ha sido mentiroso Detrás de este desierto tiene el mar Y traje el mar un muro de hormigón Apriétame la mano al caminar, corazón, corazón, corazón Maldita sean las fronteras, maldita las políticas y las petroleras Maldito los países que financian la guerra Maldito sea mil veces este mundo Y no para esa marca será la muerte o la vida De aquí no hay Dios ni propena Que abra los mares, que abra los mares, que abra los mares A la tierra prometida Aplaudidísima esa letra de pasodoble que acaban de escuchar De la comparsa los irracionales Ya ven el público puesto en pie Aplaudiendo, premiando Esta letra, este pasodoble Que relata el drama de tantas personas que para sobrevivir Deben abandonar su casa y su país para pasar A ser considerados refugiados Ellos se juegan a cara o cruz la vida o la muerte Y lo ha reflejado perfectamente en esa copla Jesús bienvenido En la comparsa los irracionales Con ellos llegaremos al final de esta emisión Que en directo les ofrece Canal Sur Televisión Desde el Palacio de Congresos de Cádiz Ahí tienen a Jesús bienvenido Un solvito de agua para aclarar la garganta Y es que ya son muchas coplas, muchas horas Desde que el 22 de enero Comenzara el concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla Donde ellos consiguieron el primer premio Tú, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me llamas irracional Tú, que me defines y tachas irracional Que tú, y tú, y tú, y tú, y tú El ser predilecto de la evolución Porque según tú Me ha tocado a mí Ser de suelo todo El escalón y el tamborín Para tu perfección Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Irracional porque soy incapaz De exprimirle hasta la mala tierra Irracional porque mi corazón Aunque es tan corte No cabe en la guerra Tan irracional Que mi religión Es tan animal Que no se brinda de otro Dios El viento, el mar y el sol Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me llamas irracional Me llamas irracional Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me llamas irracional Un sabio Ser ciego, sordo y mudo Es el secreto De tu felicidad Mono sabio Aunque venga el verdugo Y a tu lindo cuello Pongar a lluvos O te metas Un plátano en el culo Tú me ves Ni oír Ni callar Yo he visto Un mono ciego Votar a un delincuente Que el corazón lo siente Cuando el ojo lo ve Y con la venta puesta Al malo conocido A ese que le había jodido Volvió a votar otra vez El secreto De tu felicidad Es ver, oír y callar Yo he visto un mono sordo Y usted Que buscando el voto En su campaña prometiera Pero que acabó Con una terrible sordera Cuando el poder alcanzó Pero yo he visto Un mono mudo Ni usted Que no es que fuera mudo Ni usted Es que de tanto tragar Por el empudo No volvió a sonar su voz El secreto De tu felicidad Es ver, oír, y callar Es ver, oír, y callar Unos sabios Bananá Bananá Eh, oh Como los bananá Lo menor del mono Y la raza humana Los bananá Un laberinto Entre la razón Y el instinto Bananá Eh, oh Bananá Eh, oh Eh, oh La raza humana La depela Antinatural Y por los siglos De los siglos A sobrevivir A las fronteras Al estrecho Y a la religión A la inquisición Y a Estados Unidos A sobrevivir Al terrorismo Al capitalismo A la hambruna Y dos guerras mundiales A Hacernovi Nagasaki Que Hiroshima A Pupusina Y a Flaga Y a Palomare Al muro de Belmín Y al Pupusca Al Vesuvio Tragando Se apongeran Las ruedades para cubrir el Mussolini, a Larapiri y a Macarena, los Bananas. Un laberinto entre la razón y el instinto, Bananario, Bananario. Un laberinto entre la razón y el instinto, Bananario, Bananario. Un laberinto entre la razón y el instinto, Bananario, Bananario, Bananario. Un laberinto entre la razón y el instinto, Bananario, Bananario. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video